Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Mazatlán ante León por la jornada 4 del torneo clausura Liga MX 2024 con Hugo González en el arco. Ventura Alvarado, Brian Colula, Jair Díaz y Facundo Almada serán los 4 de fondo, en el mediocampo arrancaría Jefferson Intriago, Eduard Bello y Andrés Montaño y en el ataque estaría Joel Bárcenas, Gustavo del Prete y Luis Amarilla. Por su lado el equipo del técnico Jorge Bava comenzaría con Rodolfo Cota en el arco, David Ramírez, Osvaldo Rodríguez, Iván Moreno y William Tecillo conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Gonzalo Napoli, Fidel Ambriz y Alan Medina y en el ataque tendríamos Ángel Mena y Federico Viñas. Este partido se desarrollará en el estadio El Encanto este 30 de enero a las 8 de la noche hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Mazatlán se encuentra en el último lugar sin punto, mientras que León se encuentra en el puesto 10 con 3 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.